La última subida del SLP trajo a muchos nuevos jugadores y con ellos muchas nuevas esperanzas para empezar a ganar dinero en este juego. Una de las cosas que me faltaba publicar era un video acerca de las cartas de reptil. Así que, si quieres saber cómo funciona tu reptil, cómo sacarle el mayor provecho y cómo combinar las cartas, este es tu video. ¿Qué tal mis cripto ganadores? Les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Sergio Blanco y si te gusta todo el tema relacionado a los juegos blockchain, NFTs, criptomonedas relacionadas a los juegos también, este es tu canal. Y sobre todo porque estoy siempre subiendo contenido relacionado a Axie Infinity. El día de hoy vamos a hablar acerca de las cartas de tipo reptil. Sé que muchas veces es un poco más complicado, ¿cierto? Porque no están acostumbrados mucho pecado a usar este tipo de Axies. Así que en este video vas a entender qué hace cada carta y cómo puedes combinarlas con otras cartas, tanto de reptil y con otras cartas de pez, por ejemplo, o de planta, etc. También quiero recordarte que el día de mañana estaré realizando el segundo concurso para ganarte una beca de Axie Infinity. Así que quédate atento a mis videos y no te pierdas el día de mañana que estaré subiendo todos los detalles. Así que, sin más, vamos al video. Y bueno muchachos, ya estamos aquí en esta página de AxieWorld.com. El enlace de esta página se lo voy a dejar en la descripción de este video. Ya siempre estamos tomando como referencia esta página para explicar las cartas de todos los Axies. Así que no va a ser la excepción el día de hoy. Como siempre, aquí tenemos, ¿cierto? El coste de las cartas. Esto es en amarillo. El coste, en este caso, es 1 de energía. Y esta parte en especial corresponde a la columna, ¿ya? Entonces vamos a ver las partes que corresponden tanto a columna como al cuerno, a la boca y a la cola. Ya son 4 partes en total que pueden contener cartas. Como siempre, acá es el ataque. Nos indica en color rojo. Y la defensa, el escudo en este caso, nos indica en color verde. En esta carta especial se llama Ivory Chomp. Y lo que hace es que roba una carta si este escudo del Axie se rompe, ¿ya? Tiene 70 de escudo. Entonces, si se rompe ese escudo, robas una carta en el momento en que se rompe, ¿ya? Se rompe ya sea en cualquier momento del round, entonces va a robar una carta. Luego tenemos Spike Throw, que dice, tarjetea, es decir, va a buscar al enemigo con el escudo más bajo. Cuando es combinado con otras dos cartas. Es decir, este Spike Throw tiene que combinarse con otras dos cartas para que haga su efecto. La idea es ponerlo al principio del ataque para que después, tanto ese ataque como los siguientes dos, hagan daño al Axie con menor escudo. Ese es un muy buen backdoor que sirve mucho para sorprender al enemigo, al contrincante, porque no sabe a qué Axie le puedes atacar. Así que generalmente se va a tratar de poner el mayor escudo, ¿cierto? Luego tenemos Vine Dagger, que lo que dice es que dobla el escudo de esta carta si es combinada con otra carta de planta. Es decir, para que esta carta haga su efecto de doblar el escudo, tendría que ser combinada. Combinada significa que tiene que pertenecer al mismo Axie. Si en este caso tu Axie contiene esta carta y aparte contiene en otra parte del cuerpo una carta de planta, esta carta va a hacer su efecto y va a doblar el escudo. Es decir, va a poner 60 de escudo. Luego tenemos Bulkwork, que dice que refleja el 40% de los ataques de los daños hechos con melee. Es decir, se los devuelve al adversario haciéndole el 40% del daño. ¿Cuáles son los ataques melee? Por ejemplo, si se fijan acá, tenemos que esto es tipo melee. Y generalmente yo diría que el 70% de las cartas son tipo melee. Fíjense, acá tenemos melee, melee, melee. Así que la verdad es que esta es una de mis cartas favoritas para este Axie porque casi todas las cartas son melee. Por lo tanto siempre va a estar reflejando el daño, lo que podría traducirse en mucho más daño de lo que realmente hace la carta, que son 20. Al final este daño va a ser siempre más porque va a reflejar el daño que le hagan, de tipo melee. Luego viene Slippery Shield, que dice que añade un 15% de escudo. A los otros dos Axies le va a añadir un 15% de este escudo. Es decir, un 15% de 135. Luego tenemos Nil Strike, que dice que aplica velocidad menos al objetivo por dos rounds. Velocidad menos ya sabemos que significa un 20% menos de velocidad por dos rounds. Entendiendo que un round comienza cuando ataca el primer Axie de un equipo y termina cuando ataca el último Axie del otro equipo oponente. Eso sería un round completo, es decir, cuando pasa por los seis Axies. Luego empezaría otro round y ese sería el segundo. Luego tenemos Puffling, que dice que aplica Stretch al objetivo hasta el final del turno. Vamos a ver qué es Stretch. Acá estamos en una página que les voy a dejar en la descripción de este video para que puedan ver cuáles son los buffs y los debuffs. En este caso estamos en jugaraxieinfinity.com. Y nos dice que el Stench dice que el Axie se ignora cuando hay dos o más objetivos durante un tiempo determinado. Es decir, que tú al aplicar esta carta, lo que estás haciendo es que el siguiente ataque va a ignorar al Axie al que tú le pusiste Stench. Entonces, serviría mucho, por ejemplo, cuando este Axie que tiene esta carta en Stench ataca primero que tu otro dos Axies. Por ejemplo, porque tenga más velocidad. Imagínate un pez que tenga, no sé, 45 o 44 de velocidad con esta carta. Luego, si la usas primero, luego después podría atacar tu bestia, por ejemplo, o tu reptil, por ejemplo, también, y tu planta. Entonces ahí tendrías a dos Axies atacando al que está detrás. Ya, al que está automáticamente atrás del Axie que recibió el Stench. Luego tenemos Scully Launch que dice que hace un 20% 20% de daño cuando es encadenada con otra carta Launch Card. Ya, hay otra carta que es Launch Card que pertenece a una parte de pájaro. Ya, entonces, en este caso, como es encadenada, significa que tú tendrías que tener otro Axie que tenga o bien Scully Launch, esta misma carta, o bien la carta del pez, que también es una carta de tipo Launch. Ya, así que, si es que en este caso tus tres Axies tienen la carta Launch, entonces sí, esto haría una dinámica súper buena porque podría pegar 120 por cada uno. Ya. Luego tenemos Surprise Invasion que dice que hace un 130% de daño si el objetivo es más rápido que este Axie. Es decir, esta carta funciona muy bien, por ejemplo, para las plantas, funciona muy bien para las bestias también, funciona muy bien en especial para los reptiles. Es decir, todos los Axies que tengan alrededor de menos de 42 de velocidad, 42, 43, incluso hasta 43 podría decirse que es bueno, ya. Pero idealmente que tenga hasta 40. Por ejemplo, los reptiles puros tienen 41 de velocidad y esta carta también le serviría a ellos. Es decir, atacaría siempre, por ejemplo, a una bestia que sea más rápida que él, siempre atacaría más. Igual, por ejemplo, si lo tiene una planta, ya. Una planta va a atacar más a casi todos los Axies porque la planta es la más lenta. Así que esta carta es bastante buena también. Luego tenemos Tiny Catapult que dice que refleja el 50% del daño de rango, ya. De vuelta al atacante. Siempre y cuando sean de tipo rango, ya. ¿Cuáles son las cartas de rango? Por ejemplo, acá lo dice. Rango, rango, ya. Aquí también hay otra de rango. Y, bueno, en general, las cartas de rango son mucho menos que las cartas de melee. Así que, para mí, esta igual es una buena carta. Pero siempre y cuando se combine con la otra carta que vemos acá. Esta. Si tú tienes un Axie que tenga Bulwark y también Tiny Catapult. Entonces, esa es una buena combinación. Porque estaría devolviendo tanto el daño del melee como el daño de rango, ya. Pero si tienes solamente esta carta tu Axie, la verdad es que no es de mis favoritas. Porque las cartas de rango no son muchas. Si se fijan, alrededor del 20%, 25%, 30% de las cartas son de rango. Así que es un poco más difícil que devuelva. Luego tenemos Disarm. Aplica velocidad menos al objetivo que se ataca por dos rounds, ya. Si tú, por ejemplo, eres un reptil con 41 de velocidad, con 40 de velocidad. Y atacas a una bestia, que generalmente las bestias tienen sobre 40 de velocidad. 41, 42 quizás. Entonces, la bestia automáticamente pasaría a atacar después que tu reptil. Porque con esta carta le reducen la velocidad, ya. Ahora, si lo ocupas también contra un pez. Probablemente, si le usas dos a un pez de 57. Si le usas dos de esta, también va a atacar después que tu reptil. Así que, esta carta de Disarm también es una de mis favoritas de los reptiles, ya. Luego tenemos Overgrow Keratin, ya. Que dice que recobra 20 de escudo por turno. Yo creo que esta carta, de verdad, de verdad que esta carta está rotísima. Si tú la combinas, solamente si la combinas, con por ejemplo, esta carta Ivory Shop. Que dice que roba una carta si el escudo de este Axie se quiebra. Entonces, cada vez que el escudo se rompa, tú vas a estar robando una carta, ya. Y cada vez que el escudo se rompa, va a recobrar 20 de escudo. Entonces, dice por turno. ¿Qué significa por turno? Esto es distinto al Round, ya. El Round es cuando empieza y termina cuando todos los Axies atacan o hacen algún movimiento o no hacen nada, ya. Pero tiene que pasar por los 6 Axies un turno. En cambio, perdón, un Round. En cambio, un turno, en este caso lo que hace es que por cada vez que un Axie ataque, eso cuenta como un turno, ya. Por cada vez que un Axie usa una carta, eso es un turno. Quiere decir que si en un turno, o sea, perdón, en un Round, por ejemplo, 3 Axies ocupan 3 cartas, entonces en realidad serían 9 turnos, ya. Serían 3 turnos por cada Axie que ocupa una carta. Si 3 Axies ocupan 2 cartas, entonces serían 6 turnos en total, ya. Entonces, significa que si te rompen el escudo, vuelve a crear 20 de escudo. Y si, por ejemplo, te tiran un combo de 3 cartas, imagínate tú que la primera carta te rompa el escudo. Si la combinas con esta, ya vas a estar robando una carta extra por ese daño que te rompió el escudo. Y luego te vuelve a poner 20 de escudo automáticamente porque se rompió. Luego te tiran otra carta en la misma combinación, ¿cierto? Imagínate un Pez que te tira 3 cartas. Entonces, la primera carta te rompe el escudo, robas una carta y te recobras 20. La segunda carta te vuelve a romper los 20 de escudo, robas otra carta. Y el tercer ataque del Pez te rompe de nuevo los 20 de escudo y robas otra carta. ¿Por qué? Porque cada vez que se rompe el escudo se va sumando 20 de escudo, ya. Entonces, llega a 0, se suma a 20. Llega a 0 de nuevo, a 20. Y cada vez que se rompe, cada vez que pasa ese ciclo, tú robas una carta. Entonces, fácilmente en un turno podría estar robando, perdón, en un round podría estar robando 4 cartas. Alrededor de 4 o 3 cartas fácilmente. O sea, por lo bajo, ya. Entonces, es una carta rotísima. Luego tenemos Sneaky Raid que dice que va a buscar al enemigo más lejano. Es decir, si esta carta, obviamente es una especie de backdoor, ¿cierto? Si esta carta tú la ocupas al principio de un combo, ¿cierto? Va a ir a buscar primero al que está lejano. Y después las otras cartas le van a hacer el mismo, le van a hacer el daño a ese objetivo que está lejano. En este caso puede ser un Pez, un Pájaro o lo que sea que esté en la última fila de tu oponente. Luego tenemos Kotaro Bite que dice que genera uno de energía si el objetivo al que atacas es más rápido que este Axie. Es decir, esto funciona súper bien para los, en combinación, como para los Axies lentos. Porque tú la podrías generar, por ejemplo, con esta carta tú podrías atacar a una bestia que tenga 42 de velocidad. O a un Pez o a un Pájaro. Pero vamos a tomar una bestia porque es como de los que vienen después en velocidad, ¿cierto? Después de los reptiles y las plantas. Entonces imagínate que una bestia está en segunda línea. Tú lo, es más rápido que este Axie, entonces tú generas una energía. Y aparte, por ejemplo, si la tienes combinada con Surprise Invasion, tú le haces 130% de daño adicional. ¿Por qué? Porque el objetivo es más rápido que el Axie. Entonces estás haciendo una combinación de generar una energía y pegarle más. Ahora, si tú la combinas, por ejemplo, con Disarm, entonces a ese objetivo primero le generas una energía, ¿cierto? Y luego al objetivo le bajas la velocidad por dos rounds. ¿Ya? Luego dice White Soap Sirius y lo que hace es que cura a este Axie lo mismo que el daño infringido por esta carta a los objetivos acuáticos. Es decir, todos los Axies que sean Pez, ¿cierto? Lo que va a hacer es que se va a curar a sí mismo este Axie lo equivalente al daño infringido por esta carta. Entonces tenemos que entender que si tú le haces daño con esta carta a un Pez, esta carta no va a hacer ese daño. No va a hacer 90. Va a hacer más que 90. ¿Por qué? Porque las cartas de Reptil le pegan más a los tipos de Pez, ¿ya? Es decir, los tipos de Pez tienen debilidad contra las cartas de Reptil. Por lo tanto, siempre va a ser un poquito más. Pero esto podría ser 110 aproximadamente. Entonces te va a estar curando 110 por cada vez que le pegues a ese Axie Pez. Así que también es una muy buena carta. Y luego tenemos Chomp, ¿ya? Que dice que aplica stun al enemigo cuando es combinada con otras, al menos con otras dos cartas, ¿ya? Adicionales. Es decir, el combo, la idea de este combo sería usar tres cartas. Y entre esas tres cartas, una de ellas sería Chomp, ¿ya? Ahora, sería bueno, sería mucho mejor si el combo de esas tres cartas va incluido una carta con coste cero de energía, ¿ya? Porque así tú estás gastando dos energías solamente para hacer un combo de tres cartas. Así que es una muy buena combinación también. ¿Y qué es stun? Vamos a ver qué es stun acá. Dice que el Axie se salta su siguiente ataque o defensa. Permanece hasta que el Axie intenta atacar. Es decir, el stun, como ya muchos saben, funciona de forma de que si el Axie oponente está stuneado, ¿cierto? Está con este estado. El siguiente ataque va a ir directo a su vida y no va a pasar por el escudo, ¿ya? Eso es lo que hace el estado de stun. Y automáticamente después de eso, se sale el estado de stun, ¿ya? Eso es cuando el Axie que está stuneado recibe un ataque. Pero, ¿qué pasa cuando el Axie stuneado ataca? En este caso, el siguiente ataque que haga luego de estar stuneado va a fallar, ¿ya? Y luego se va a desaparecer el estado de stun y el siguiente ataque sí va a hacer daño, ¿ya? Si es que ocupó dos cartas o más de una carta. Si ocupó una carta, entonces ese ataque que va a hacer en ese momento, como está stuneado, va a fallar, ¿ya? Así que una muy buena carta también de mis favoritas, choma. Luego tenemos Critical Scale, ¿ya? Que dice que reduce el daño hecho a este Axie en 15% en este turno. Perdón, en este round. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que todo el daño que le hagan cualquier carta, ya sea aplicando debilidad y resistencia, ¿cierto? Ese daño neto se va a reducir en un 15%, ¿ya? Luego tenemos Scale Dart, que dice que genera una energía cuando ataca a un objetivo buffeado. ¿Qué significa buffeado? Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los buffs. Mira. Los buffs, en este caso, serían acelerar, aumentar la velocidad de los Axies, Moral Up y Attack Up. Es decir, ataque más y moral más, ¿ya? Esos serían tres los tipos de debuff. Este Axie, entonces, generaría una energía cuando ataca a ese tipo de Axies que están con buffeado. Luego tenemos Tiny Swing, que dice que hace un 150% de daño luego del cuarto round. Entonces, este ataque, en vez de hacer 80, hace un 150% más. Es decir, haría 40 más, serían 120, ¿ya? Eso sin aplicar debilidad ni resistencia. Si esta carta le pega a un pez, por ejemplo, que tiene debilidad, entonces le va a hacer mucho más daño que los 120, ¿ya? Luego tenemos Jar Barrage, que dice que los ataques que rompen el escudo de este Axie no pueden hacer daño adicional. Y solamente puede ser activado una vez por round, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cualquier carta que tenga algún bonus de ataque más, ¿cierto? O cualquier carta que tenga, por ejemplo, un bonus por combinación. Por ejemplo, en este caso, si ocupas 4 cartas en un Axie, ¿cierto? Esas 4 cartas tienen un bonus por skill, ¿cierto? Por haberla usado en combo. Entonces, ese bonus tampoco se va a aplicar. Es decir, básicamente está diciendo que las cartas van a hacer el daño que específicamente dicen en la carta. Sin aplicar ningún otro tipo de bonificación. Luego tenemos Neurotoxin, que dice que aplica ataque menos al objetivo que está envenenado. Y finalmente tenemos Venom Sprite, que dice que aplica veneno al objetivo. Por lo tanto, le quitaría, le pone 1 de veneno, ¿ya? Por lo tanto, le quitaría 2 por cada envenenamiento. Es decir, si tiene 1 de veneno, cada vez que aplica una carta de veneno, entonces aplica 1. Si esta después, si aplicas, por ejemplo, todas estas cartas en ese round, va a sumar 1 más 1, ¿ya? Es decir, 2 de veneno. Por lo tanto, le va a quitar 4 de energía o de vida cada turno, ¿ya? En este caso, si la ocupas sola, tendría solamente 1 de veneno. Por lo tanto, le quitaría 2 de vida en cada turno. Es decir, cada vez que un Axie ataque, ¿ya? Y bueno, mis criptos ganadores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya servido para entender mejor a tu reptil. Si te gustó este video, revienta ese botón de like. Compártelo con alguien que tú crees que le pueda servir este video. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que mañana voy a estar subiendo uno nuevo. Hablando acerca del concurso que se viene para la nueva beca, ¿ya? Así que, sin más, me despido. Y hasta la próxima.